Hola gente, el día de hoy les traigo la lista de dieta de los canívoros, los cuales tuvieron cambios desde que se agregó el nuevo mapa. Como sabrán los más viejos que siguen este canal, siempre realizo un video de la lista de la dieta de los dinosaurios, y en esta ocasión le toca a los canívoros, los cuales veremos los cambios de sus presas en relación en sus dietas. Y el próximo video será sobre el cambio de dieta en los herbívoros. Y como ustedes igual saben, tenemos una nueva rama de jugables, los omnívoros. Y como solo tenemos dos omnívoros. Cada uno irá agregado en cada video. Según con la rama que esté más relacionada. En esta ocasión, el Beipiaosaurio, será agregado a los cambios de la lista de la dieta de los carnívoros. Dado a que este tiene más relación con estos últimos, y en el video de los herbívoros, será el Calimimos, dado a que este está más relacionado con los herbívoros. Y bien, sin más rodeos, comencemos. Comenzaré por mostrar la lista de dieta del primer carnívoro. El cual al parecer no tuvo ningún cambio. Aún así verán su lista en este video, este sería el Ceratosaurio. En el caso del Ceratosaurio, veremos primero su lista de la dieta de nutrientes de tres puntos. Los cuales componen las siguientes presas. 1. Tenontosaurio. 2. Paquicefalosaurio. Y 3. Ceratosaurio. Por el momento, no cambio nada la lista de tres puntos de este dinosaurio. Ahora pasemos al siguiente nutriente. El de forma de S, el cual dispone de la siguiente lista. 1. Carnotauro. 2. Deinosuchus. 3. Omniraptor. 4. Troodon. Al parecer, sigue la dieta de los cuatro carnívoros que pertenecen a este dinosaurio. Pasemos al último nutriente de la lista del Ceratosaurio. El cual es el nutriente con el signo de dos rayas, el cual se compone de los siguientes. 1. Ciervos. 2. Riosaurio. 3. Estegosaurio. 4. Veipiaosaurio. Y esta fue la lista del Ceratosaurio, y como dije antes, creo que a este dinosaurio no le hicieron ningún cambio en su dieta. Veremos qué pasa con los otros carnívoros y ver si hubo algunos cambios. Ahora pasemos al siguiente carnívoro. El cual es el pequeño Troodon. Y veremos si cambió algo o no su lista de su dieta. Y comenzaremos con la lista de la dieta de nutrientes de tres puntos. Los cuales se componen de los siguientes. 1. Jabalí. 2. Paquicefalosaurio. Y 3. Tenontosaurio. Al parecer con este signo no hay cambios en su lista. Ahora veamos la lista de la dieta de nutrientes en forma de S del Troodon. Los cuales se componen de los siguientes. 1. Gallinas. 2. Conejos. 3. Comsognato. 4. Ypsilofodon. 5. Omniraptor. Y como ven, acá ya se producen algunos cambios con la lista de la dieta del Troodon. Ya que el Ypsilofodon pasó a la lista del nutriente en forma de S, mientras que en la lista anterior el Ypsilofodon era parte del signo de dos rayas. Pasemos al siguiente y veamos si hay cambios. Y ahora la lista del último nutriente del Troodon. El de signo de dos rayas. Este se compone de los siguientes. 1. Cabras. 2. Riosaurio. Y 3. Teranodon. Y acá la única diferencia sería la ya nombrada. El Ypsilofodon que antes pertenecía a esta lista de dieta. Ahora está en la lista en forma de S. Pasemos al siguiente carnívoro y veremos si este tiene uno o más cambios en su lista de dietas. El siguiente en la lista es el Omniraptor. Y como siempre, veremos la lista de nutrientes con el signo de tres puntos el cual se compone de los siguientes. 1. Jabalís. 2. Tenontosaurio. 3. Paquicefalosaurio. Y 4. Ceratosaurio. Esta dieta se mantiene con su lista de presas igual. Por lo tanto no hay cambios con este signo. Ahora veamos la siguiente lista de nutrientes del Omniraptor. Esta vez con el signo de nutrientes en forma de S, el cual se compone de. 1. Carnotauro. 2. Tenosuchus. 3. Troodon. Y 4. Conejos. Esta dieta sigue igual y no tiene ningún cambio. Ahora pasemos a ver la última lista de la dieta de nutrientes del Omniraptor. La de signo de dos rayas la cual se compone de. 1. Triosaurio. 2. Gallimimos. 3. Estegosaurio. Y 4. Ciervos. Y al parecer, el Omniraptor, junto con el Ceratosaurio, no tienen cambios en su lista de dietas. Ahora pasemos al carnívoro más grande de la lista, y veremos si este tiene cambios en su lista de la dieta. A continuación, la lista de la dieta del Deinosuchus. Y con el signo de nutriente de 3 puntos, el cual se compone de los siguientes. 1. Tenontosaurio. 2. Paquicefalosaurio. 3. Ceratosaurio. Al parecer no hay ningún cambio con esta lista. Pasemos al siguiente nutriente, el que tiene el signo de S, el cual se compone de los siguientes. 1. Carnotauro. 2. Omniraptor. 3. Deinosuchus. 4. Troodon. 5. Ranatoro. Y al parecer, esta lista de dietas se sigue manteniendo igual. Pasemos a ver la última lista de la dieta del Deinosuchus, con el signo de nutrientes de dos rayas. El cual se compone de. 1. Peces elite. 2. Gallimimos. 3. Estegosaurio. 4. Beipiaosaurio. Y este es otro carnívoro el cual tampoco cambio su lista de la dieta, pasaremos a ver al siguiente carnívoro y ojalá este si tenga cambios en su lista. El siguiente jugable que veremos, fue el que no estuvo presente en los servidores de prueba. Hablo del Teranodon. ¿Tendrá este algunos cambios en su lista de dieta? Lo veremos ahora. Con el primer signo el de tres puntos el cual se compone de. 1. Cardúmenes de peces. 2. Cangrejos. Al menos en este nutriente, no tuvo ningún cambio. Pasemos a la siguiente lista de nutrientes, con el signo de nutriente en forma de S el cual se compone de. 1. Gallinas. 2. Ipsilofodon. 3. Rana toro. 4. Conejos. 5. Trodon. Y acá vemos un pequeño cambio en la dieta del Teranodon, siendo agregado el Ipsilofodon a la lista de nutrientes en forma de S. Pasemos a ver la última lista de la dieta del Teranodon, con el último signo, el signo de nutriente de dos rayas, el cual se compone de. 1. Tortugas marinas. 2. Beipiaosaurio. 3. Pterodactylus. 4. Cabras. Y acá vemos otro cambio en la dieta del Teranodon. El cual se le agregó a la Ia carroñera del Pterodactylus. Pasemos a la última lista de la dieta del último carnívoro. El último carnívoro por ver es el Carnotauro, y como en todos los demás, el primer signo de nutriente que veremos será el de tres puntos el cual se compone de los siguientes. 1. Pachycefalosaurio. 2. Tenontosaurio. 3. Jabalís. Ningún cambio en la lista de este nutriente. Pasemos a la siguiente lista de la dieta del Carnotauro, con el signo de nutriente en forma de S el cual se compone de los siguientes. 1. Omniraptor. 2. Trodon. Y esta sería la lista de la dieta con el signo de S, por el momento tampoco hay cambios con este signo. Y ahora veamos la última lista de la dieta del Carnotauro, con el signo de nutrientes de dos rayas. El cual se compone de. 1. Riosaurio. 2. Ciervos. 3. Gallimimos. Y este sería su lista de dieta. La cual no tuvo ningún cambio, al parecer solo dos jugables de la rama de los carnívoros tuvieron cambios en su dieta. Y los demás se mantuvieron a la lista de dietas, ofrecidas por el parche anterior. Ahora pasemos al último dinosaurio que le veremos la lista de la dieta, el cual es un omnívoro. En esta ocasión se trata del veipiaosaurio. El cual está más relacionado con los carnívoros viscívoros. Este tiene un inicio muy distinto a los carnívoros, ya que en sus primeras etapas, solo podrá comer el hongo santuario. El cual se encuentra solo en santuarios. Ya cuando lleguemos a ciertas etapas de crecimiento, el veipiaosaurio dejará de depender de los hongos del santuario. Y tendrá una lista de dieta más expansiva. A continuación veremos la lista de la dieta de tres puntos de este omnívoro, el cual se compone de los siguientes. 1. Melón con cuernos. 2. Cangrejos. 3. Cardúmenes de peces. Pasemos a la siguiente lista de nutrientes, con el signo de nutriente en forma de S el cual se compone de. 1. Zumaque. 2. Zeta rebozuelos. Y ahora la última lista de la dieta del veipiaosaurio, con el signo de nutriente de dos rayas, que se compone de los siguientes. 1. Rúsula. 2. Rana toro. Y esta sería la lista de la dieta del veipiaosaurio. Pero si se dieron cuenta. Esta lista de la dieta está muy corta para un dinosaurio como el veipiaosaurio. Esto se podría decir que es un tipo de error, el cual corta la lista de la dieta total del dinosaurio. Para que no se confunda, con la dieta que saldrá en la zona de emigración que se encuentra nuestro dinosaurio. Este error ocurre de vez en cuando, y suele pasarle tanto a los herbívoros, como a los omnívoros. Y este fue uno de los motivos por el cual no saque tan pronto el video de los cambios de dieta de los dinosaurios, con el fin de que los desarrolladores arreglaran este problema. Al final esto no pasó. Así que tendré que arreglármelas para enseñarles a ustedes la lista completa de todos los dinosaurios, y el veipiaosaurio será el primero en debutar para traerles esa información completa. Una posible solución a este problema, era que mi dinosaurio se alejara lo más posible de la zona de emigración, y que de esta forma se actualizara la lista de la dieta de forma más completa. Así que corrí y corrí, y seguí corriendo, con el fin de alejarme lo más que pude. Y al final, no me funcionó. Pero no perdí la esperanza. Y me conecté en otro horario, con el fin de que cambiara el lugar de migración, y así se actualizara la lista de la dieta. Y al final, al hacer esto. Si me resulto. Y ahora sí, la lista completa, o al menos eso espero yo, del veipiaosaurio. Y veremos la lista del nutriente de 3 puntos. Acá vamos. 1. Grosella. 2. Cangrejos. 3. Cardúmenes de peces. 4. Melón con cuernos. 5. Cenizas de montaña. Y como pueden ver, acá hay un gran cambio en la lista del veipiaosaurio. Teniendo más alimentos, para un solo nutriente. Ahora veamos la siguiente lista de la dieta del veipiaosaurio. Con el signo de nutriente en forma de S, el cual se compone de. 1. Raíz de patata silvestre. 2. Zumaque. 3. Hongo rebozuelo. 4. Flor de rábano. 5. Hierba de fuego. Y como pueden ver, esta es otra lista distinta a la que tenía el veipiaosaurio antes. Siendo una lista de dieta más extendida. Ahora veamos la lista de la dieta del último nutriente, el del signo de dos rayas, el cual se compone de los siguientes. 1. Enredadera de patata silvestre. 2. Rana toro. 3. Rúsula. 4. Raíz de rábano. Siendo esta la última lista de nutrientes del veipiaosaurio. Y como ven, cambio completamente, siendo muy variada, en comparación a su dieta anterior. Y esta sería la lista de la dieta de los dinosaurios de hoy. Trataré de sacar pronto la de los herbívoros junto al gallimimus. Pero como pudieron apreciar con el veipiaosaurio. Estos tendrán una lista muy alargada, así que el video será algo largo y espero no demorarme mucho en traérselos, ya que dentro de poco, se actualizará el juego, ya que tanto el herrerasaurio y el dilofosaurio, ya están en los servidores de prueba, siendo usados de forma privada, y pronto serán debutados al público, así que trataré de sacar el video de la lista de la dieta de los herbívoros lo más pronto posible, antes del debut de los nuevos jugables. Y bueno gente. Este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado, de ser así denle un buen like, ya que eso me ayuda muchísimo con el algoritmo de Youtube, y el video le llega a más gente. Si te gusta el contenido que subo a mi canal, te invito a suscribirte, eso me ayuda a crecer más en la plataforma de Youtube, y me anima a traerte más contenido así. Les ha hablado Akatoosh 4k, nos vemos pronto.